Muy buenas amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos otra vez al canal. En este día voy a estar haciendo un video mostrándoles mi dieta actual de 1300 calorías que va a durar durante todo septiembre, en mi dieta de definición. Así que les quiero mostrar un poquito lo que como día a día, que no es una mierda, me estoy cagando de hambre mal. Pero nada, ya de a poco el cuerpo va asimilando, que le estoy dando menos calorías, por ende ya se está haciendo como un poco más llevadero. Pero de todas maneras no quiere decir que no sea complicado y nada, le estamos dando todo para poner huevo y lograr nuestra mejor versión. Nada, tengo los auriculares porque estoy escuchando un par de audiolibros, un par de podcasts sobre desarrollo personal porque nada, además de entrenar mi físico, este año me propuse ser la mejor versión de mí misma a nivel de conciencia, a nivel mental. Porque no solo se trata de entrenar el físico, sino también entrenen su mente, amigos. Porque no hay nada más lindo que ser consciente de que cada acto que realizamos nos lleva a ser la persona que queremos ser. Así que nada, tengan en cuenta eso y entrenen el físico y la mente. Hay un consejo que les quiero dar, es algo que estoy implementando y con mi amigo Joaco siempre lo implementamos. Así que nada, estamos queriendo ser nuestra mejor versión física, mental y como personas. Así que nada, amigos, les voy a mostrar un poco. Me estoy haciendo una gelatina ahora en este momento porque uno de los alimentos que yo aconsejo a veces para que se le haga un poco más llevadera la definición o la dieta de restricción de calorías es que metan gelatina porque dentro de todo, gelatina sin sabor, obviamente, sin sabor, sin edulcorante, sin azúcar, sin nada. Porque nada, es un alimento que te sacia porque al ser agua te llena un poco, entonces lo podés meter entre comida y tenés la sensación de estar lleno y dentro de todo estás comiendo agua, por así decirlo. Más allá de todas las porquerías que tengas con la que lo hacen, ¿no? Pero si vamos al caso, es un alimento que te sacia, no aporta hidrato, no te va a aportar calorías de más y por ende lo podés incluir en la dieta. Así que nada, acá tengo la pavita calentando el agua, amigo. Ahora voy a agarrar la gelatina y lo voy a hacer. Primero va el polvo, perros. Acá tenemos la gelatinita, tuqui. La vamos a llevar un poquito a la heladera para que se enfríe y ya a la tarde la tenemos lista para comerla. Bueno, nada, mientras espero que haga la verdulería porque me di cuenta que no tengo zapallitos y estoy comiendo zapallitos verdes, así que quiero mostrarles bien todo, todo, todo lo que estoy comiendo. Nada, les comento que estoy haciendo una especie como de ayuno intermitente. Ah, eso les quería decir. Estoy haciendo un ayuno intermitente, lo empecé a implementar en la dieta. No porque sea partidario de los ayunos intermitentes, para nada, porque yo en volumen comía cada dos, tres horas. Pero por una cuestión de que como ahora como tan pocos alimentos, tan pocas cantidades, nada, prefiero a la mañana no darle comida al cuerpo, mantenerme el ayuno cortándolo con líquidos, como por ejemplo en este momento me hice un mate cocido acá que tengo y nada, por ahí tomo mucha agua. Más que nada para eso, para acostumbrar al cuerpo a que no va a tener comida y de alguna forma intentar como ajustar los horarios de ingesta de comida. Es decir, en un periodo de tiempo más corto, meter todas las comidas y andar más satisfecho durante el día. Porque si como a la, por ejemplo, si desayuno a las 8 de la mañana, recién tendría que volver a comer a las 12 del mediodía, después a las, no sé, 3, 4 y recién después a las 9 de la noche. Entonces andaría con un hambre terrible, re poca energía. Entonces como mi mayor momento de estar activo es después de las 2 o 3 de la tarde, prefiero tener las, no sé, ingesta de comida para tener energía en ese momento del día. Y durante la mañana solamente tomar líquido. Y nada, por el momento, o sea, los primeros días me costó un montón. No le voy a mentir, estaba cagadísimo de hambre, tuve dolor de cabeza. Los dos primeros días, sobre todo, porque nada, pasé de comer más de 4.000 calorías a comer 1.300 así de golpe, tipo pum, las corté. Pero bueno, ahora ya les digo, me mentalicé un montón, ya estoy más tranquilo, la estoy ayudando mucho mejor, el cuerpo ya se está adaptando y ya en 4 o 5 días, creo que ya llevo 6, perdí alrededor de 4 kilogramos, amigo, 4 kilos y medio, o sea, un montón. Obviamente los primeros kilos son los líquidos, o sea, porque vení de comer un montón, tené mucha retención. Y nada, ya se me desinflamó bastante la cara, ya me lo han dicho bastante personas, me dicen, eh amigo, qué onda, tené la cara más flaca. Y es porque eso, porque estoy comiendo mucha menos calorías, tengo mucho menos alimento en el cuerpo, entonces, nada, se va deshinchando todo y de a poquitito vamos a ir encaminándonos a nuestra mejor versión, que va a ser en diciembre, donde voy a estar en la pick, o en el prime de mi definición. Así que nada, me voy a tomar el matricosido, me voy a la bordelería y nos vemos en un toque en la cocina. Oh, amigo, la recagué, la concha. Bueno, hace un pingo, ahí está. Volqué todo, pero bueno, me lo voy a tomar, nos vemos. Bueno amigos, nada, ya volví de la bordelería, conseguí los zapallitos, acá les voy a mostrar. Bueno, nada, compré pan también, pero esto no es para mí, es para mi vieja. Y bueno, como saben, yo no vivo solo, vivo con mi vieja y mi hermano, y acá en esta casa no se cuidan, como pueden ver, ¿ves? Acá hay torta, compraron pan, y yo todo el tiempo estoy entrenando la mente, ¿por qué? Porque si yo quisiera, tranquilamente podría comer esto, pero yo sé que no. Yo tengo que ser consciente de mis actos y ser responsable de mis objetivos, de lo que yo estoy diciendo. Si yo sé que esto no me hace bien, no lo voy a comer, porque esto no me va a acercar a mi objetivo, que va a ser definir, para ver, no me va a alejar. Entonces, ser consciente de eso, hace que vos des el primer paso para lograr tus objetivos y volverte responsable de ellos. Así que acá tengo mi zapallito, esto lo miramos, pero no lo comemos. Y ahora voy a cocinar y mostrarles bien todos los alimentos que estoy comiendo en esta dieta de definición de 1300 calorías. Bueno, amigos, ahora sí, al igual que como hice con mi dieta de volumen, que por acá voy a ver si se las puedo dejar, si no les voy a dejar el link del enlace para que vayan a ver ese video donde les mostré toda mi dieta de volumen. Que nada, esa dieta la hice durante más de 6 meses, seguro, no me acuerdo bien el tiempo exacto, pero más de 6 meses u 8. Nada, comía todos los días lo mismo, por eso quise hacer este video comparándola y mostrándole bien lo que estoy comiendo ahora en mi dieta de definición, que va a ser la dieta que voy a seguir día tras día, porque es un plan monótono, donde no se cambian los alimentos, o por lo menos yo lo hago así, a mí me sirve, me da resultados y siempre me funciona. Así que nada, les voy a mostrar bien todos los alimentos que estoy comiendo, que están acá abajo. Acá tenemos 12 huevos por ahí, una manzana, prote, zapallitos verde, arroz, pollo y galletas de arroz. Así que nada, ahora voy a cocinar todo esto para que vean bien los platos distribuidos, de cómo hago las comidas, porque acá, visto así, no dice nada. Así que nada, vamos a cocinar. Bueno, amigos, ahora sí, acá está mi dieta completísima. Estas son las 4 comidas que vengo haciendo por día, bueno, 5 si incluimos que la prote y la manzana también es una comida, ahora que me doy cuenta. Son 5 comidas diarias y estas son las cantidades. Tenemos alrededor de 300 gramos de zapallito en crudo, pero bueno, pesado o cocido debe ser un poquito menos, porque se achican, libran agua, todo, así que nada, es un poquito menos. Tenemos 250 gramos de pollo, allá también tengo 250 gramos de pollo junto a 100 gramos de arroz y bueno, la misma cantidad de zapallito. Acá había dicho que tenía 12 huevos, pero en realidad estoy comiendo alrededor de 10 huevos, ¿por qué? Porque los huevos estos que compré son de doble yema y son enormes, así que yo empecé a comer 10 para ahorrar un poco también los huevos. Bueno, acá hay 5 huevos, 5 claras y una yema, 2 galletas de arroz que están todas rotas, acá también hay 5 claras y una yema y 2 galletas de arroz, que bueno, hay un poquito menos porque yo había dejado el paquete y sabía que me lo comieron y bueno, ahora hay menos. Pero nada, esas son mis cantidades, como pueden ver son todas las comidas y bueno, y de pronto estoy tomando un scoop junto a una manzana verde. No estoy comiendo más nada que eso para definir, muchachos, así que son 1300 calorías representadas en estas 5 comidas. Bueno, amigo, nada, como vieron, todo eso es mi alimentación, no hay ciencia, no hay magia, simplemente alimentarse bien, tener buenos hábitos alimenticios, nada, tener la paciencia y la constancia para poder perseverar en nuestro objetivo físico que va a ser a largo plazo. Como pueden ver, la selección de alimentos sanos y nutritivos para hacer una dieta es fundamental, ¿por qué? Porque si yo me pongo a pensar 1300 calorías y lo traducimos a comida chatarra, podrían ser el equivalente a 2 paquetes de galletitas, por así decirlo. Y a diferencia de una dieta con buenos alimentos, como pueden ver, son más abundantes, o sea, al ser 1300 calorías, visualmente parece muchísima más comida. Y ustedes dicen, ¿cómo te estás cagando de hambre si estás comiendo un montón? En realidad te sacia, pero no te llena como te llenarían otras cosas, porque esto se absorbe rápido, es un alimento donde no te aportan mucho valor energético, en el sentido de que los hidratos de carbono están muy bajos, porque 4 galletas de arroz por día y 100 gramos de arroz pesado cocido, que el equivalente en crudo deben ser, no sé, 30 o 40 gramos, o sea, es una cagadita así, no te llena para nada. Pero bueno, como pueden ver, es importante que tengan en cuenta eso, que se alimenten bien con alimentos nutritivos, que sean sanos y de bajo aporte calórico, para que sus platos sean más abundantes, y de alguna forma mentirle a la cabeza o mentirle al cuerpo, diciendo que le estás metiendo mucha comida para que se sacie, se llene, y en realidad no le estás dando tanto. Y de así, de esta manera, el recorte de la ingesta calórica va a hacer que tu progreso físico vaya avanzando a lo largo del tiempo. Y bueno, algunos consejos que les puedo dar para que definan, primeramente, el primer consejo que les puedo dar es que si no están capacitados o no tienen la información suficiente, se asesoren por profesionales en la nutrición o en la preparación física, ya sean entrenadores, nutricionistas, lo que sea, porque si no tienen, como ya les digo, la capacitación o la experiencia o la información para llevar a cabo un progreso físico, posiblemente pierdan tiempo y plata. Entonces, de esta manera van a estar ahorrando eso. Y bueno, de paso les comento un poco sobre mi asesoramiento online. Tengo en la descripción todos los métodos de contacto para que me pregunten y me consulten si están interesados. Y de paso les digo que tengo planes mensuales con un 30% de descuento en el primer mes del asesoramiento y también tengo combos mensuales de 3 meses para que juntos encaremos de manera consciente y responsable nuestros objetivos físicos. Así que nada, y así poder ayudarlos a lograr su mejor versión física y también mental, porque como ya les digo, hay que ser conscientes de nuestros actos para responsabilizarnos y lograr nuestros objetivos. Y bueno, el segundo consejo que les doy es que hagan un déficit calórico. Hacer un déficit calórico requiere que recortes la ingesta calórica externa o exógena que le venís dando al cuerpo de más en un volumen. Es decir, si vos venís comiendo 4000 calorías, un déficit calórico requeriría que recortes a la mitad las calorías, por así decirlo, y de esta forma vas a estar consumiendo 2000 calorías menos de la que le venías dando. Entonces tu cuerpo va a necesitar esas 2000 calorías y la va a empezar a utilizar de las grasas almacenadas que tiene en el cuerpo. Porque estas grasas que nosotros tenemos almacenadas, esto que no nos gusta a nadie, en realidad es energía que el cuerpo almacenó durante mucho tiempo porque nosotros le veníamos dando comida de manera exagerada para que logre el objetivo que era aumentar la masa muscular. Entonces ahora lo que nos queda por hacer es recortarles esa ingesta calórica para que el cuerpo se ponga a trabajar estas grasas que tenemos acumuladas para producir energía y así de a poquitito ir quemándolas y que en un plazo de 3 meses alcancemos nuestro objetivo físico, que ya sea la definición. Después, el tercer consejo que les puedo dar es que tomen mucha agua porque tomar mucha agua va a mantener su sistema digestivo activo y de esta manera van a ir eliminando toda esa retención de grasas y de líquidos que tienen. Así que, nada, ese es otro buen tip. Tiene que hidratarse muy bien en una definición, es esencial. Además de que le va a dar la sensación de saciedad y de estar lleno porque si tienen líquido en la panza no van a tener hambre entonces va a ser mucho más llevadero llevar a cabo la definición. Ese es un buen tip. Yo lo llevo a cabo y como ya le dije al inicio del video me hago gelatinas también además del agua y los mateucosidos y las infusiones que tomo para tener una sensación de saciedad y no tener tanto hambre durante el día y de esta forma encarar mejor la definición. Y por último, como les estuve rompiendo la bola en todo el video sean conscientes de sus actos y responsabilícense de sus objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Es que la gente piensa a veces que para hacer una definición o para encarar un objetivo físico tiene que abandonar la vida y de los placeres o de disfrutarla y no es así. Si yo soy responsable de mis objetivos es porque soy consciente de que cada acción que yo tome me va a acercar o me va a alejar de mi objetivo en sí. Por ejemplo, si yo quiero marcarme para el plan o hacer una definición para un punto en concreto pero no voy a entrenar, no hago déficit calórico, cada vez que me junto con mi amigo como cualquier cosa o cada vez que salgo de fiesta me pongo en pedo. De esa manera no voy a estar siendo responsable con mi objetivo que es el de definir. En cambio, si yo soy responsable con mi objetivo voy a hacer acciones o voy a tomar acción de cosas que me lleven a ese objetivo en concreto. Como por ejemplo hacer un déficit calórico, ir a entrenar, hacer cardio, si te juntás con tu amigo llévate tu comida. Entonces el mejor consejo que les puedo dar eso, que sean conscientes de sus actos. Por eso les digo que es importante entrenar el físico pero sobre todo es mucho más importante entrenar la mente porque una mente fuerte es capaz de lograr cualquier tipo de objetivo que se proponga. Es importante que tengan la paciencia porque el que es paciente es el que logra sus objetivos no el que se apura a la hora de su éxito. Muchas veces la gente abandona sus objetivos porque adelantan la hora de su éxito es decir, no son pacientes. Entonces quieren hacer todo ya y cuando ven que las cosas no se dan como realmente quieren se frustran y abandonan y no es así. Siempre las cosas que ustedes las planeen no van a salir como están planeadas. Pero es lo lindo del proceso y es lo lindo de crecer en ese proceso. Así que nada, esos son los consejos que yo les quiero dar para que definan. No se trata de elegir los mejores suplementos los mejores quemadores de grasa. Si vos no tenés una mente sana una mente fuerte no vas a lograr nunca ningún objetivo por más que tomes cualquier cosa. El cambio realmente empieza por uno mismo. La paciencia es lo que lo va a hacer progresar los va a hacer perdurar en el tiempo y los va a hacer lograr sus objetivos. Si ustedes adelantan a la hora de su éxito no lo van a lograr nunca se van a frustrar y encima van a terminar abandonando que eso es lo que no queremos porque queremos ser nuestra mejor versión física y también mental. No se olviden. Así que nada amigos los voy a dejar con un poco del blog que hicimos con Juaco en la fiesta del caballo que fue en Vedia un pueblo cerca de acá de Junín a 55 kilómetros más o menos en el que fuimos y nada yo les quería mostrar ahí hice ese blog para ir a esa fiesta y que vean que durante todo el tiempo que estuve ahí estuve comiendo pura y exclusivamente las cosas de mi dieta porque me hice 1000 preps me lo llevé con el fin de evitar eso el estar rodeado de comida que sea tentadora y que yo quiera comprar y de esa manera poder seguir estrictamente la dieta así que nada espero les guste les sirva y que lo tomen como ejemplo para que vean que se puede disfrutar la vida y así mismo ser fitness saludable y lograr un objetivo físico así que nada gente les dejo un poco ahí de lo que fue el domingo en la fiesta del caballo nos vemos bueno amigos me voy a alejar un poco con la cámara y vamos a hacer un check in de lo que viene siendo el físico actual en la primera semana de definición creo que ahí se debe estar viendo nos vamos a ver así que nada así que nada y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver Para los cargos Despoblillar Un poquito de hierba O mari Y mucha prote Mucha prote Voy a prender del bago amigo ese Trajo la prote del bago suquita ahí Para no comprar uno ese igual que yo Yo me llevo los meal prep Que ya los hice Que están acá Tuqui Me llevo dos tapercitos ahí Esperen que no sea un pingo Ahí están los dos tapercitos Las galletitas de arroz Ahora voy a agarrar una manzana Y ya tengo ahí los huevos El pollo, el arroz y pum Listo para salir Y bueno amigos nos vamos de viaje Y bueno Vámonos va Y bueno amigos nada Llegamos con el cuaco Ya estamos en el evento Así que nada Vamos a ver que nos depara La tarde acá en este evento Y que nos ofrece O sea ya está todo este saneamiento La entradita Tuqui Bueno acá hay un montón de puestos Flama Así que nos vamos a poner a recorrer Grabamos un poquito Espero que hay que ir al medio Porque de este lado Es como Del lado que no tengo que estar Y bueno Y bueno Vamos a disfrutar Como disfrutar Como disfruta cabrón Amigo Miren lo que traje Porque sigo con la resaca Ayer Para que no se vea un poquitito Los lentes amigo Clave Mi amiga Valen Si está viendo esto Amiga son tus lentes Así que Gracias por prestarme el oro Gracias por la colaboración Acá para el video Falcheroni Falcheroni Tuqui Así que nada Vamos Hay un montón de puestos Un montón de gente Como pueden ver Tuqui Y vamos a recorrer ¿Qué querés ir? ¿Para aquel lado? ¿Para acá? ¿Para donde quieras o no? Para acá Toda la tarde Para acá Vamos acá Primero para acá Hay ropita Tala derecha Tala derecha Tala derecha Tala derecha Tala derecha Tuxlan Puestito de comida Mira Es re grande el evento Amigo No sabía que había venido Tanta gente No, yo tampoco Chete Miren 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 Para guardar pollo Bien amigos Llegamos al lugar prohibido Acá están todos los puestos de comida Y acá es donde tenemos que luchar con las tentaciones Y seguir arrajata a la disciplina Hay que alejarnos rápido amigo Hay que irnos rápido Corre, corre, corre Corre, corre Corre fácil Amigo Tramado al sábado Vamos a los puestos de comida No, no, no Vamos a pegar la bolsa Miren el lumito que es No, pero vamos a ver que ofrecen No vamos a comer Pero bueno Nosotros se tentaba Ahí es donde va a venir ¿Quién va a venir? El chaqueño para vecinos Sí Para los vecinos va a venir El chaqueño Miren la foto de Jennifer La foto de Jennifer Amigo, ahí le podemos comprar Los pacas a Jennifer Miren su foto ¿Precio? Ah, compro el cheto igual ¿De qué casa sos amigo? ¿De qué casa sos amigo? Hufflepuff 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 Me agotaba la vida Sobre el cuerpo más seguro No te pierdas ¿Qué más su corazón? No me voy a tener Si es un muro de ser Bueno amigos ¿Vieron que se puede disfrutar De la vida Y de las cosas de la vida Y ser disciplinado En cuanto a la dieta Porque se ponen a pensar Te hay uno puesto de comida acá Y tranquilamente cuando te da hambre Lo que puedes hacer es ir a comprar Y comer cualquier cosa Pero si se preparan la comida Por ejemplo yo me preparo el pollo, los huevos Sigue siendo la comida de mi dieta Cuando me da hambre como esto Me lleno y no tengo la necesidad o la ansiedad De ir a comprar cualquier cosa en los puestos de comida Así que ese es un buen tip para que sean disciplinados Y que vean que se puede disfrutar de la vida Y ser fitness a la vez Así que nada, tenganlo en cuenta amigos Quiero la flaco, no, 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 la flaco A Baloni Saludito al VLOG Saludito al VLOG Buenas tardes Saludito al VLOG Saludito al VLOG variedad perfecto slotido al VLOG Arrancalo, 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 arrancalo Ahí se dañen todo Así en el cajano, un sapucai ¿Qué a bailar, pues? Con el piecito, aunque sea ustedes que están sentados Pueden mover la pierna, así, y entonces Ahí está Esa, ¿eh? Va, no te vi A ver, dice El vago pillo, pero si nos estamos cagando Pum, saca un papel Se desgató Amigos, esos hijos de puta ahí de esa fila Son los únicos blogs que están parados Y tapan toda la vista Y nos estamos poniendo todo el show Qué lindo que está el show Hermoso cómo toca la banda Bueno, amigos, nada, vamos cerrando el video Espero que les haya gustado Nos vamos con el poco de nuevo para nuestras casas A emprender el viaje de vuelta Y nada, nos despedimos con este atardecer Que está poniéndose el sol, mira Se disfrutó, cabros Se disfrutó Se pasó bien Nos vemos, gente